Hoy vengo a contarte una historia de un hombre incensante y prudente, católico por convicción. Hoy vengo a contarte una historia de un hombre incensante y prudente, católico por convicción. Hoy vengo a contarte una historia de un hombre incensante y prudente, católico por convicción y prudente, católico por convicción. En cambio estos asesinos esperan condenación. De pronto llegó el mal digno a separar a sus padres. Hasta hacerlo sufrir. Pero nunca le faltó nada, porque Dios siempre estuvo ahí. Tan solo tenía diez años cuando mataron a su padre en un asalto tan cruel. Esto le marcó la vida dejándole en gran dolor. A pesar de sus sufrimientos, en Dios siempre ha confiado. El señor de su auxilio. El señor de su auxilio. Él es su...